Muy bien, bueno, ya se me ha ayudado a presentarme, soy José Noriega y pues bueno, la primera persona que les vamos a presentar es María Rodríguez viene acompañada con Sam y pues bueno, nos va a interpretar esta muy buena canción Disfruten Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo Que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete contenta y feliz No quiero evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado no más para mí No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venirte a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi alma Que soy una esclava Que soy una esclava de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Te dije adiós Te dije adiós Y dijiste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y otra vez sentí de tu amor la fuerza extraña Y mi alma completa Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De entregar mi mundo De cambiar mi mundo Por el mundo Por el mundo Tengo un amor Un gran amor Muy chiquitito Tienes los ojos negros Tienes los ojos negros La boca roja Es muy bonito Tienes los ojos negros Muy chiquitito Dice que no me quiere Pero se muere Cuando lo besos negros 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 Como soldado razón Y me trae loca Marcando el paso Porque yo sin él Estoy perdida Tienes los ojos negros 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 negrosNegros negros 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 ilgos negros 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 negros